Muy buenas noches, una vez más haciendo una transmisión en vivo desde la plataforma Tejiendo Nuestra Historia. Este es su segmento de la cama living y bueno, una vez más tengo aquí como invitado a Juan Pablo Neri. Y hoy, bueno, la anterior vez hablamos sobre un tema del racismo. Hoy vamos a continuar con un tema muy similar, que es el discurso de las dos Bolivias, de las jornadas de octubre, septiembre, Felipe Quispe había manifestado un discurso muy interesante, el maico. Así que bueno, vamos a entrar con eso. Primero, Juan Pablo, te doy la palabra para que puedas saludar y presentarte al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias, Sergio, por otra invitación para conversar contigo. Para los que no me conocen, soy de formación politólogo, antropólogo y bueno, creo que puedo decir algunas cosas interesantes sobre este tema, sin meter la pata. Muy bien, muy bien, gracias, Juan Pablo. Bueno, el discurso de las dos Bolivias es un discurso, yo creo que de los más interesantes de estas últimas décadas, porque abre muchas significaciones, ¿no? Bueno, de hecho, quiero comenzar justamente el año 2000, comenzando justamente el ciclo, el 3 de octubre, no sé si te acuerdas de este programa de Carlos Mesa, de cerca, el Felipe Quispe, el maico, es invitado. Y es muy duro, es muy tajante, porque él hace una interpelación sobre el sujeto, sobre el sujeto histórico, sobre los sujetos también, ¿no? Y él dice, yo no me siento boliviano. Y prácticamente ahí está inaugurando este sacudón que fue muy fuerte en términos mediáticos a la prensa, todos comenzaron a salir, a hablar y decir que, bueno, es un discurso incluso hasta racista, separatista, ¿no? Evidentemente, detrás del discurso hay algunas provocaciones de interpelación sobre el sujeto, de un tipo de sujeto, pero bueno, causó, creo, hasta producciones de libros, ¿no? Es a partir de eso que denominamos el discurso de las dos bolivias, ¿no? Porque en ese mismo programa Felipe Quispe habló de, yo vengo de una nación de achacachi con un símbolo, con un dios, con mis costumbres, y ustedes vienen de una bolivia consumista, donde tienen sus propios, su propio dios, sus propias costumbres, ¿no? Entonces, había señalado unas dos bolivias. ¿Cómo lo ves en ese primer punto de, yo no me siento boliviano? Ya, bueno, por otra parte, ¿no? Cuando, porque hace unas semanas, por el tema de los conflictos, etc., retornó un poco esa idea, ¿no? Y me acuerdo que vi un comentario en el Facebook de un amigo, pero ya no me acuerdo cuál, que decía, este, bueno, no sentirse boliviano es la cosa más boliviana que hay, ¿no? Porque no es, digamos, una cosa que simplemente corresponde al mal, o a la gente que sigue una corriente indianista, catarista, etc., ¿no? Yo pienso que las élites, por ejemplo, históricas y actuales, tampoco se han sentido ni se sienten bolivianas, ¿no? Y entonces eso nos lleva a preguntarnos también, ¿cuál será la idea de bolivianidad o no bolivianidad según el estrato social, según la clase social, ¿no? Este, digamos, desde mi experiencia, porque yo provengo más bien de una matriz social de clase media alta, urbana, ¿no? Y me he educado en un colegio privado de convenio. Este no sentirse boliviano era bastante claro también en ese estrato social, ¿no? Y todavía pasa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez, cuando se abrió el Factory, por ejemplo, este restaurante que tiene un formato bien gringo, ¿no? No faltaban los tipos que iban con su hoodie de un equipo del Super Bowl gringo, ¿no ve? Su gorrita de béisbol o de la NBA, ¿te das cuenta? O sea, también existe esa enajenación de parte de las élites, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, el Marco, etcétera, es más interesante porque hay una crítica hacia una situación histórica de opresión, de despojo y de exclusión, ¿no? Mientras que las élites nunca se han sentido bolivianas porque siempre han tenido como referente a las, ni siquiera a las élites, ¿no? Pero el estilo de vida de otros países, ¿no? Por eso también es chistoso que cuando llegó McDonald's acá, era sensación en la zona sur, ¿no? Un restaurante de comida rápida que es para la clase trabajadora en Estados Unidos, ¿no? Este, pero en el caso de, como te digo, del discurso de Felipe Quispe, este, no pienso que apunte simplemente a una negación de Bolivia, ¿no? Que me parece que más bien ese es un giro un poquito más radical, pero en un sentido reaccionario de algunos que lo siguen al Marco, ¿no? Sino de un reclamo de, no me siento boliviano, no es simplemente una provocación individual, ¿no? Sino es una, es un reclamo histórico de por qué, porque en realidad Bolivia es la que nos ha excluido históricamente a determinadas poblaciones, ¿no? Y entonces me parece que hay que, había que leerlo en ese sentido, y me parece que lo sigue diciendo en ese sentido, ¿no? Ahora quizás lo que convendría sería matizar el discurso para problematizarlo, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser una, un planteamiento válido históricamente y además, este, con un alto contenido crítico, ¿no? Claro que sí. Tienes toda la razón en el sentido de que también las élites, hay un momento donde no se sienten bolivianos, justamente en esa misma temporalidad, 2000, 2003, 2004, aparece un documento muy importante, un poco, bastante regional, de la nación Camba, ¿no? Con el ideólogo de Sergio Antelo, y bueno, por atrás toda una ideología regional bastante grande, José Luis Rosca, y entre muchos, ¿no? Este mismo documento de la nación Camba es muy interesante porque está abriendo un proceso de resignificación histórica, de un proceso de invisibilización desde el 52 para adelante, y buscan rescatar su propia identidad, es decir, su propia comida, sus bailes, su tradición, su cultura, su lingüística, ¿no? Pero llega un momento donde también se comienza a politizar mucho el documento, y es ahí donde tiene una confrontación Estado versus región, y no se sienten bolivianos, ¿no? Y después ya comienzan a tener un discurso mucho más fuerte, incluso discursos separatistas, ¿no? Pero hay un momento de tensión. Yo creo que también la temporalidad está marcando un vaciamiento ideológico, un vaciamiento sobre la base de las viejas creencias en Bolivia comienzan un poco a desaparecer y a construir un nuevo mundo, un nuevo rumbo, que por ahí la Asamblea Constituyente haya sido un camino, ¿no? Uno de los varios caminos, ¿no? De reencuentro entre esa bolivianidad. ¿Tú crees que ese momento de vaciamiento ideológico nos haya vuelto, y yo quiero rescatar un debate mucho más antiguo, que es entre Tamayo y Arguedas? Ya. Entre el blanco puro y el indio puro, el 2000 con el discurso del Maiku también llegamos a ese debate, ¿no? ¿Cómo lo expresarías? Entre Tamayo y Arguedas, el Maiku, y tal vez el Maiku desde la visión del indio puro, y los cruceños desde la visión del blanco puro. Bueno, este... Es interesante que traigas ese tema de lo Canva, la nación Canva, etc., porque me permite retomar un punto que hice en un post de Facebook, ¿no? Que se convirtió en un artículo. Lo publicaron como un artículo, ¿no? En los de Hitch, etc., ¿no? Y entonces ahora me veo en la obligación de ampliar esas ideas, ¿no? Para que no queden así. Pero uno de los temas que planteaba es justamente que, detrás de toda la crítica del Maiku, por ejemplo, que tiene un contenido, valga la redundancia, bastante crítico en términos, por ejemplo, de las relaciones de clase en Bolivia, de las condiciones materiales de determinadas poblaciones, sobre todo en el campo, etc., ¿no? Pero al mismo tiempo tiene un tono que invoca, desde mi perspectiva, elementos del romanticismo alemán, ¿ya? Es decir, el romanticismo alemán, como movimiento no solamente estético, cultural, sino también político, ideológico, ¿no? Estaba opuesto a las ideas ilustradas de la Revolución Francesa, ¿no? Y al avance de esas ideas ilustradas que se materializan con la impronta de Napoleón, ¿no? Y muchos de estos intelectuales del romanticismo alemán, ¿no? Estaban vinculados y o provenían, por ejemplo, de determinadas castas, ¿no? Porque la sociedad, por ejemplo, germánica de esa época, estaba muy estratificada en castas, ¿sí? Casi al estilo de las castas en la India en la actualidad, es decir, donde los estratos de abajo eran prácticamente no humanos, ¿no? Pero entonces este, el discurso romántico no solamente tiene que ver con la cultura, con las artes, con la recuperación de una identidad, sino que el trasfondo es un trasfondo contrailustrado. Ir contra las ideas de principios universales, por ejemplo. Ir contra las ideas de derechos, de este... Todo el discurso universalista de la Revolución Francesa, ¿no? Y por lo tanto que rompía con todas estas estratificaciones sociales, etcétera, ¿no? Y para hacer eso, lo que hacía era invocar justamente el folclor, la tradición, la cultura más propia de un pueblo. En el romanticismo alemán precisamente es que surge también la idea del telurismo, ¿no? Que va a caracterizar también el discurso indianista, ¿no? Este vínculo del germano con el paisaje de los Alpes, ¿no? Las montañas, etcétera. Que es algo que ha pasado mucho, por ejemplo, acá también. Y que no es una hechura de intelectuales indios, si tú quieres, ¿no? Sino que proviene, por ejemplo, de la literatura del 52, de la Revolución Nacional y posterior, ¿no? Este, es todo este discurso del indio, este, romantizado, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante también que surgiera un discurso, digamos, parecido, ¿no? De romantización de lo camba en un determinado momento, ¿no? En el que, además, las élites cambas se vieron amenazadas por justamente toda esta idea de un cambio de la estatalidad, un cambio de la organización, del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no veían, no veían, no se veían amenazados culturalmente, sino sobre todo económicamente, ¿no? Pero el discurso de la nación camba, de lo camba, etcétera, también tiene, digamos, matices un poco románticos, ¿no? Sobre todo en determinados lugares, ¿no? Y, claro, tú traías a colación con lo que está pasando ahora, ¿no? Y, efectivamente, ahora esos discursos, si bien todavía tienen cierta llegada, porque interpelan elementos muy básicos, ¿no? Este, de identidad, opresión, olvido, etcétera, ¿no? Pero no sé si tengan realmente una llegada poblacional importante, ¿te das cuenta? Es decir, está claro que el discurso de este camba, etcétera, no tiene para nada la misma fuerza que parecía tener en los cabildos de 2007, 2008, que organizaban en Santa Cruz, etcétera, ¿no? Ahora, por ahí me estoy equivocando, ¿no? Pero, como tú dices, en las últimas décadas también se han dinamizado tanto las dinámicas de movimientos poblacionales, ¿no? De, este, por lo tanto, también de dinámicas económicas entre las poblaciones. Es decir, la economía, la economía del oriente, por ejemplo, en términos comerciales, etcétera, se mueve en gran medida también por la impronta de migración de población de Occidente, ¿no? Y eso es verdad en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, ¿no? Y además también ha habido toda una dinamización económica que tiene una larga, larguísima data también, ¿no? Este, en la región occidental, ¿no? Entonces, obviamente, no se puede hablar de un indio puro, ¿no? O esencial, primordial, ni de una esencia, digamos, ¿no? Este es un discurso, como te digo, muy romántico. Y como tú bien lo señalabas, si se lo confronta con la realidad a nivel de lo más local, si tú quieres, te vas a dar cuenta que en cualquier región, ¿no? Este, la realidad es completamente otra, ¿no? Lo que no quiere decir que no sean discursos que puedan ser eficaces en determinadas coyunturas, ¿no? Pero que no son, digamos, un, según yo, ni un reflejo de la realidad, ni tampoco tienen la relevancia que sus enunciadores esperarían, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Dijiste algo bien interesante sobre la revolución del MNR del año 52, ¿no? Y quiero utilizar, digamos, una tesis de Luis Althusser, que es la interpelación de los individuos en sujetos portadores de estructuras, ¿no? Es decir, el 52, en la revolución, constituyó un sujeto, ese sujeto fuerte fue el sujeto campesino, rompiendo todo un debate desde comienzos del siglo sobre el sujeto indio, ¿no? Es decir, justamente ese debate entre Arguera y Camayo, uno más michano, uno más nacionalista, que se había logrado y que se había ido constituyendo también posguerra del Chaco, la revolución del 52 lo va a absorber en un solo sujeto, que va a ser el tema del campesinado, ¿no? Mucho tiempo después va a costar la construcción del sujeto indio, ¿no? Aquí en Bolivia. En fin, recién en los años 70, en los años 80, la construcción de la CSUCD, de los Tupacatari o de algunos otros grupos más, congenaron flores a la cabeza, van a romper con la lógica del sujeto campesino, la tierra es para quien lo trabaja, ¿no? Si no, también nosotros somos campesinos, campesinos, algunos indígenas, ya también estamos siendo periurbanos, semiurbanos, y creo que por eso también el discurso del maiku va a abrir un momento histórico del sujeto indio, ¿no? Porque tú crees que a partir de ahí y hasta el día de hoy ya el sujeto indio ya no, ya es prácticamente nuestro, ¿no? Vamos al lomo, lo hemos hecho nuestro y difícil que el sujeto indio pueda desaparecer, pueda retroceder en el sentido, en el plano histórico en el que estamos atravesando hoy, ¿no? Bueno, está interesante y muy bueno que traigas a colación esto del 52. Se me escucha bien, ¿no? Es que me pareció que mi conexión estaba inestable. Ya. Bueno, justamente ese comentario anterior que hice, ¿no? Tiene que ver con que, para no darme el crédito, estoy dirigiendo una tesis ahora, ¿no? En Ciencias Políticas, que es sobre la construcción del sujeto indígena a partir del 52, ¿ya? Y precisamente, este, no, porque obviamente hay que tirar línea, este, yo lo dirigí al alumno para que estudie esto desde una perspectiva de la economía política, ¿no? En particular desde Gramsci, obviamente Althusser, este, y todo es el, todo el tema de la discusión de la ideología, ¿ya? Y bueno, entonces, lo primero que hay que considerar ahí es precisamente que un proceso ideológico, ¿sí? Es bastante largo, puede ser muy largo en el tiempo, ¿no? Y, este, además tiene un inicio que no es muy claro, ¿no? Pero que a partir del momento en que una clase, una clase, este, un grupo, digamos, político, que maneja este discurso y que lo va construyendo, además, se hace del poder, ¿no? Es que realmente inicia un proceso efectivo hegemónico, de construcción de hegemonía, ¿no? Obviamente, la construcción de hegemonía siempre es un proceso, nunca es un, nunca es un producto acabado, ¿sí? Entonces, en la investigación, precisamente una de las cosas que demuestra este alumno, es que el discurso hegemónico del 52, ¿sí? Se construye, entre otras cosas, obviamente, a partir de capitalizar luchas campesinas que ya venían teniendo lugar bastantes décadas atrás, antes, ¿no? Pero, la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por conflictos locales, ¿no? Campesinos, ¿no? Ahora, obviamente, una cosa que también señala este estudiante en su investigación, que se llama Mateo, es que, por ejemplo, las luchas campesinas en la región de Cochabamba y de los Valles difieren de las luchas en la región del Altiplano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los Valles, el sistema de hacienda, etc., ya se había consolidado mucho tiempo atrás, ¿no? Y ya para la primera mitad del siglo XX, las dinámicas rurales en los Valles eran muy distintas de lo que ocurría en el Altiplano, ¿no? En los Valles ya existía un sistema de arriendo de tierras, las poblaciones rurales tenían mayor capacidad de moverse, por ejemplo, mucha de la población rural de las haciendas de Cochabamba se fue a trabajar como obreros a las minas de Patiño, ¿ya? Y por otra parte, en el Altiplano, ¿no? Seguían consolidándose, porque se empieza a consolidar el sistema de haciendas, como lo demuestra Herbert Klein, de manera tardía. A partir de 1870, recién empiezan a consolidarse las haciendas en La Paz, ¿no? Y de ahí en adelante es que van apareciendo nuevas haciendas, etc., en las regiones más productivas, que son precisamente las del Altiplano Norte, ¿no? Mientras que en el Altiplano Sur y en otros lugares se mantienen las comunidades, los aidos, etc., ¿no? Pero entonces, bueno, volviendo al 52, el 52, o sea, la élite política del 52, ¿no? Del nacionalismo revolucionario, capitalizan todas estas luchas campesinas. Por otra parte, capitalizan también propuestas de izquierda que ya venían apareciendo también por parte del PIR, del POR, y de otros movimientos de corte marxista, etc., ¿no? Entonces, es una historia larga en la que se van gestando expectativas genuinas, populares, ¿no? Que se convierten en parte del discurso hegemónico. Pero a partir de ese momento, precisamente, su contenido también cambia, se tergiversa, etc., que es lo que pasa con todo proceso hegemónico, ¿no? Y obviamente también aparecen nuevas lecturas, si tú quieres, de la realidad, que empiezan a ser promovidas desde el Estado, ¿ya? Y obviamente también desde lo que Althusser, como tú lo señalabas, ¿no? Denomina los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la producción literaria, etc., ¿no? Entonces, en todo este proceso, se gesta justamente, o se retrabaja justamente, la idea del indio puro como fundamento de la nación, ¿sí? El indio aymara de la comunidad rural, que además ahora es campesina, ¿no? Que ha sido oprimido, pero ahora ha sido liberado, pero que mantiene sus tradiciones, etc., ¿no? Entonces, ahí justamente hay que tener cuidado, ¿no? Con esta tesis, que se ha vuelto muy popular, de que el 52, lo que intenta es más bien borrar lo indígena, ¿no? Porque hay, bueno, por un lado está la cuestión de qué indígena, o sea, qué noción de lo indígena intentaría borrar, ¿no? Porque, como demuestra Matthew Gilner, que es un historiador, lo que hace el 52 es precisamente tomar la idea de lo indio, lo ancestral, Tiwanaku, el Tahuantinsuyu, etc., ¿no? Como fundamento para el discurso nacionalista, ¿sí? Y en ese periodo aparece un montón de literatura urbana, ¿no? Este, que hace apología del campesino, que tiene un estilo de vida, digamos, este, telúrico, no ve vinculado con la naturaleza, el altiplano, los cerros, etc., ¿no? También aparece, por ejemplo, toda la producción, que es lo que también estudia este, precisamente es lo que estudia este alumno al que estoy dirigiendo, del cine, por ejemplo, de Jorge Ruiz, ¿no? Y toda esta producción documental, etc., que construye una idea de el indio campesino como fundamento de la nación que se está construyendo, ¿no? Ahora es parte de la nación y, por lo tanto, es parte de todo el proyecto nacional, etc., ¿no? Y yo pienso, este, ¿no?, aunque puede provocar a más de uno, que este proceso hegemónico, ¿sí?, que no solamente es el discurso del Estado, sino el discurso de las artes, de la literatura, es decir, te das cuenta cómo se genera todo en ideología dominante, ¿no? También influye en lo que sucede, por ejemplo, con el indianismo y el catarismo, ¿ya? Ahora, yo cuando estaba haciendo mi investigación en el altiplano sur, sobre quinoa, me interesaba también precisamente cómo, este, se desarrolla la producción de quinoa mecanizada, etc., en los años 80, finales de los 70, precisamente cuando Genaro Flores estaba a la cabeza de la CESUT-CV, y cuando esa CESUT-CV crea las coracas, que eran las corporaciones campesinas, ¿no?, las corporaciones agrarias campesinas, si no me equivoco, que tenían por objetivo, justamente, ayudar a los campesinos a asociarse para producir determinados productos especializados, para abrirse mercados, etc. O sea, tenían también una visión bien modernista, ¿no?, acompañada con un discurso, este, culturalista, ¿no?, que es justamente el catarismo. Ellos también son los que hacen, por ejemplo, la propuesta de reforma agraria, ¿no?, que después va a ser tomada por el MNR en el 94, ¿no?, y tergiversada, obviamente, ¿no?, pero tenían también su propuesta, etc., ¿no? Y lo curioso también es notar cómo, por ejemplo, en esa época, trabajaban de la mano de ONGs, que también son aparatos ideológicos de Estado, ¿no?, es decir, siguiendo la noción de Althusser, ¿no? ONGs católicas europeas, ¿no?, que promovían mucho esta idea del cooperativismo agrícola, ¿sí? Estas ONGs católicas, etc., provienen de una beta de la teología de la liberación, de toda una beta de izquierda europea, ¿no?, que, digamos, no alineada con el discurso soviético todavía predominante, ¿no? Era una izquierda que justamente se va hacia el culturalismo, hacia el cooperativismo, ¿no?, no es la cuestión de la clase ni el Estado lo que va a cambiar el mundo, sino justamente la organización local, de campesinos, etc., ahí hay que buscar las alternativas, ¿no? Y esas ONGs, por ejemplo, influyen mucho en el discurso de la CESUD-CB de Genaro Flores y también en el contenido ideológico del catarismo. Y esos, por ejemplo, esos detalles históricos me parecen que son súper importantes para no tomar estos como discursos sólidos, esenciales, y que tienen una identidad propia, ¿no?, sino que corresponden y que son producto también de todo un proceso hegemónico, que es mucho más complejo, mucho más vasto, mucho más amplio, y que además se va transformando, porque justamente nunca se construye hegemonía, siempre estamos en un proceso hegemónico, precisamente porque el discurso ideológico dominante siempre se tergiversa, ¿no?, dependiendo de dónde se aplica, de dónde se enuncia, etc., ¿no? Si es en la universidad, si es en la comunidad campesina, si es en la ONG, si es en el Estado, ¿no? Pero sí hay determinadas nociones que logran generar un determinado consenso, ¿no? Y la noción de lo indígena, puro, y cómo se va matizando con el tiempo es un producto del proceso hegemónico que inicia con el 52, ¿sí? Obviamente eso va a cambiar con la constitución del Estado plurinacional, que en mi parecer como que inicia un nuevo proceso hegemónico, ¿no? Es decir, se replantea el discurso hegemónico, si tú quieres. Yo he hecho una valoración a partir de algunos textos literarios, no históricos, ¿no?, justamente en este periodo de los años 30, porque en este periodo de los años 30, hacia atrás, hay una... un proceso de romper con el modelo liberal y nacen los militarismos socialistas, ¿no? Hay una serie de cuestiones que se... en un proceso de modernización del Estado, la autonomía de la universitaria, la creación del Ministerio del Trabajo, pero encontré, por supuesto, me gustó mucho el debate que mencionábamos hace un ratito entre Tamayo y Arguedas, ¿no? Dos mundos de ver la nación. Voy a... Vamos a volver a esos relatos de estos cuentos literarios, porque hay que ver el enchulamiento, por ejemplo, de Carlos Medina Sely, ¿no? Para encontrar también un proceso de mestización en Bolivia, post-guerra del Chaco. Pero decía eso del 52, y lo llevaba con Althusser, justamente, ¿no? Porque encontré un relato muy interesante y creo que es uno de los pilares también fundamentales de un discurso ideológico sobre la Revolución India, que es Fausto Reynada. Y en Fausto Reynada, cuando él está hablando de los procesos del 52, va a ver, y dice, es una estructura mental de percepción incorporado en la subjetividad. Mentira, eso es Bordeaux. Pero él, Reynada, va a ver esa violencia simbólica justamente de la transformación del indio al campesino, ¿no? Y su tesis central va a ser, bueno, hay que volver al pensamiento, hay que romper con la interpretación de los campesinos y volver a lo quecha, a volver a lo aymara, a volver a lo indio. Él termina revolucionando el pensamiento con el famoso pensamiento amauta, ¿no? La sabiduría, la resurrección del indio, ¿no? Bueno, en relación a eso, también hay otro proceso, no sé, por supuesto que el 52 ha hecho una hegemonía demasiado grande, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos con Yolanda Bedregal, estamos incrustados en las flaviadas, en muchas otras cosas más, pero te digo, esto del indio campesino en relación también a una narrativa que creo que es muy importante, que es un discurso ideológico a partir del pensamiento amauta, ¿no? Reynaga. Ya. Bueno, este... Por un lado, es interesante notar que los inicios políticos de Fautus Reynaga, que además no es un indio si, digamos, vamos a asumir su noción de indio, ¿no? Es el nacionalismo, ¿no? Es decir, en primera instancia era nacionalista, incluso tuvo su cercanía, si no me equivoco, con también el comunismo, ¿no? Y quizás se lo explica, no sé, por alguna decepción intelectual, su desprecio visceral en la Revolución India contra estas dos corrientes, ¿no? Que las califica de colonizadoras, etcétera. Ahora, yo me... Aló, aló. Tu... Tu audio. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí, te escucho perfecto. Ah, ya. ¿En qué parte me perdí? Es que mi conexión parece un poco inestable. No, estaba bien, solo esa parte. Estabas comenzando a hacer una crítica sobre Fautus Reynaga, decías que tenía un pasado comunista. Bueno, sobre todo nacionalista, ¿no? Y, bueno, entonces, este... Dos segunditos. Creo que Fausto, si no me equivoco, llega a llegar a la Unión Soviética, ¿no? Y ahí tiene un desencantamiento muy fuerte, ¿no? Sí, exacto. Paréntesis chiquitito. Exacto, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo al final es que hay que tomar a Fautus Reynaga y a otros textos también, buena parte, además, de la literatura boliviana, ¿no? como el género literario que son, que es ensayo, ¿no? Y es curioso, es curioso, lo digo, es sintomático también de Bolivia, ¿no? Es algo que nos hace muy bolivianos, si tú quieres. El hecho que nuestros principales referentes en términos de textos, ¿no? Generalmente son ensayos, ¿sí? Bueno, como en muchos lugares, ¿no? Pero, este, eso difiere de, por ejemplo, otras corrientes que tampoco las quiero endiosar, ¿no? Pero, por ejemplo, el materialismo histórico, todos los trabajos de Marx, etcétera, cuya obra cúspide en realidad no es el manifiesto que también era un ensayo, ¿no? Este, digamos, tipo ensayo, sino el capital que es una investigación científica, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, este, lo que me parece problemático en, en, en Fausto Reinaga es precisamente que por un lado está esta influencia de un discurso nacionalista, ¿no? Es decir, no deja de ser nacionalista en el sentido de que pasa a tener un discurso nacionalista indio, ¿sí? O lo que ahora se conoce como etnonacionalismo, se denomina etnonacionalismo, ¿no? Pero sigue utilizando los mismos códigos discutivos, lingüísticos, si tú quieres, terminológicos, del nacionalismo, es decir, de, de este discurso que era hegemónico en ese momento, ¿no? Que se había erigido como hegemónico en ese momento, ¿no? Y por lo tanto está dialogando dentro de ese marco también, ¿sí? Y por otra parte quería hablar este, un poco de la cuestión campesina también, retomando lo que había hablado hace rato, pero no me acuerdo por qué, era por lo que habías dicho, ¿no? Sobre, sobre ese periodo, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver con que este, la, nunca ha existido esta comunidad campesina que imaginamos desde el ensayismo, ¿no? Horizontal, circunscrita, cerrada, ¿no? Donde todos mantienen una esencia, ¿no? Como la canción que nos encantaba cantar cuando éramos activistas universitarios, ¿no? De manteniendo siempre la esencia, etcétera, ¿no? Este, la, las comunidades rurales siempre han sido bastante dinámicas. Ah, ya me acuerdo por qué, entonces, yo quería problematizar el término de campesino, ¿no? Opuesto a lo indio, ¿no? En términos generales, se establece su posición por el patrón de tenencia de tierra, ¿no? y después se le intenta añadir toda la parte cultural, identitaria, etcétera, ¿no? Pero el campesino, el campesino es un grupo social mucho más complejo, ¿te das cuenta? Hay estratificación social y siempre ha habido estratificación social al interior de las comunidades campesinas, por ejemplo. Entonces, no se puede simplemente caracterizar al campesinado como una clase social, porque no lo es, ¿no? O sea, al interior de las comunidades rurales campesinas hay dinámicas de clase, ¿sí? De acaparamiento desigual de la renta campesina, por ejemplo, ¿no? Cuando caen las haciendas en el 52, por ejemplo, la autoridad o el control económico de las haciendas y de la economía rural, ¿no? Que la mantenía el hacendado pasa... Perdón, Juan Pablo, de nuevo tu audio se ha vuelto a cortar. o no se me escucha muy bien. Estás con tu micrófono apagado. Bien, no se cortó y ahora ya te escucho de nuevo. Ah, ya. Bueno, entonces voy a volver a retomar la parte de las comunidades campesinas, ¿ya? Entonces, las comunidades campesinas siempre han sido más complejas socialmente, ¿sí? después de que caen las haciendas del 52, lo que te decía, ¿no? Es que la nueva élite rural pasa a ser el mayorista, el rescatista, los camiris, los camioneros, etcétera, ¿no? Pero esto es algo que también pasaba en las comunidades rurales que se mantienen al margen de la hacienda, por ejemplo, en el altiplano sur, donde, este, ya existían también una élite letrada de campesinos comerciantes contrabandistas, por ejemplo, que es algo que yo pude comprobar de primera mano en el altiplano sur cuando hacía mi investigación sobre quinoa y me encontré con un archivo familiar, ¿no? que me permitió comprobar eso, ¿sí? Entonces, si tomamos la noción de campesinado con la que yo generalmente trabajo, que es un grupo social, ¿no? que se dedica a la producción agrícola, ¿sí? Primariamente, ¿no? Y cuya economía, además, se define por la, este, transferencia de su producción a un grupo dominante de no productores en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente todas las comunidades, todas las poblaciones rurales de occidente boliviano son campesinas, ¿no? Y lo han sido desde tiempos coloniales cuando producían alimentos para surtir a los grupos dominantes de no productores agrícolas en las ciudades, ¿no? O para la mina, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, no me es útil, por lo menos en las investigaciones que realizo, la distinción indígena-campesina, ¿no? Porque tiene una vocación demasiado culturalista y que, por lo tanto, también cae en un contenido ideológico que hay que problematizar, ¿no? Y entonces, precisamente, desde ese lado, desde la evidencia histórica, documental, ¿no? Es que uno puede también discutir mejor y matizar discursos como el catarismo, como el indianismo, que es necesario que se maticen, que es necesario que se transformen, ¿no? Para que tengan un contenido más crítico y que no sea simplemente una repetición de la herida de los 500 años, etcétera, que esa sería mi principal crítica contra estas corrientes de pensamiento y contra sus intelectuales, porque además los intelectuales jóvenes, por ejemplo, de ahora, del indianismo, pero también los intelectuales viejos, etcétera, es importante dialogar con ellos porque cumplen una función de intelectual en el sentido gramsciano, es decir, que tienen una capacidad de llegada a determinada población, ¿no? Y por lo tanto tienen una capacidad de construcción de conocimiento, de estructuración del conocimiento, ¿no? De las poblaciones a las que, donde tienen llegada. Entonces, por eso me parece importante discutir con estos intelectuales y con tantos otros, digamos, ¿no? Y tomar estos datos, ¿no? Que pueden parecer demasiado eruditos, pero que son importantes precisamente para matizar las nociones con las que seguimos razonando, campesino, indígena, no es lo mismo, son cosas distintas, ¿no? Pero cuando uno observa la realidad, lo concreto, lo que está sucediendo, lo material, en realidad, a veces esas distinciones son más problemáticas que productivas, ¿no? incluso en términos políticos. Totalmente. De hecho, creo que es un, es un debate, pues, muy largo, ¿no? Todo el siglo XX creo que se ha debatido el problema del indígena campesino. Previas a Fausto Reina, hay un autor, a mí me gusta mucho, ¿no? Tiene una pluma totalmente diferente a los demás, no es, no es muy, no es muy común, es Gustavo Navarro, ¿no? Conocido como Tristán Maroff. Maroff también está buscando el mito del discurso, el mito de la memoria indígena, ¿no? Ya en este tiempo Silvia Rivera va a ponerla, le va a poner el denominativo de la memoria larga, ¿no? María Tegui, el peruano, José Carlos María Tegui, creo que también tiene un rol importante en esto, creo que es anterior a Maroff, Maroff lo va a conocer en Perú, en el exilio, mucho tiempo después, va a vivir con él, pero María Tegui habla sobre colocar el problema del indio dentro de la cuestión nacional, ¿no? Va a tratar de hacer una, de jugar con el, con el, con la dialéctica marxista, entonces va a ser por ahí, no sé, una de las primeras combinaciones entre lo indígena, pero en relación al término marxista, mucho tiempo después acá hemos visto varios autores que han intentado jugar con eso, ¿no? Pero, ¿tú crees que, que este último tiempo se haya puesto el, el problema del indio como, como una cuestión nacional? Bueno, depende también, como tú dices, ¿no? Desde, desde dónde se está hablando, ¿no? Es decir, este, por ejemplo, quienes retoman el discurso de Reynaga y, y, algunas de las cosas que, por ejemplo, plantea el Malco ahora, ¿no? Este, 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 es lo que decía la otra vez, este, que me anoté aquí, lo que decía el Makusaya en un, en un conversatorio, esos que plantearon, que pusieron en jicha, ¿no? Que dice, el indianismo, no ve, es, este, es una corriente de, de, de pensamiento, este, que tiene mucha pasión, pero que no tiene ideas claras, ¿no? Y eso me parece una, una, una definición muy buena, ¿no? Precisamente para salvar al indianismo de, este, de, 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 de ser algo cerrado, un discurso cerrado, ¿no? Que es precisamente lo que algunos de estos están planteando, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, dentro del indianismo existe, por ejemplo, un etnonacionalismo, ¿no? Que, que han vuelto a retomar las ideas, algunos, ¿no? De, de la nación, del collasuyo, por ejemplo, frente a la nación boliviana, ¿no? Pero por otro lado, está justamente, este, todo el discurso plurinacionalista, que en realidad, más bien, tiene un contenido, sobre todo, nacionalista, si tú quieres, ¿no? De Rafael Quispe, y de otros, ¿no? Y decir, ah, no, pero ya no hay, digamos, confrontación, ya no hay problema, porque somos un estado plurinacional, y más bien, es lo que hay que seguir construyendo, ¿no? Es decir, unos siguen con dejos del discurso hegemónico previo, ¿no? Este, del nacionalismo revolucionario, y otros, obviamente, están dialogando enteramente en términos del discurso hegemónico del estado plurinacional, es decir, de que inicia en el 2000, que arranca en el 2009 como proyecto estatal, ¿no? Pero que obviamente también, como sucedió con el 52, condensa aspiraciones genuinas de la población, ¿no? Entonces, este, a mí me parece más interesante, este, justamente, hacer estos matices, de discursos, de propuestas, de análisis político, etcétera, ¿no? en lugar de posicionarse dentro de este debate, ¿sí? Que es la tendencia, obviamente, más, más evidente, ¿no? En lugar de posicionarte, intentar identificar cuáles son los términos en los que todos, monos y cristianos, si tú quieres, se están expresando, ¿te das cuenta? Eso te da, eso te permite comprender cuál es el discurso del proceso hegemónico vigente, ¿sí? Entonces, ya sea que unos hablen del indio como, este, baluarte del Estado plurinacional, o el indio como baluarte de la Nación del Collasuyo, o el indio como que sigue siendo el problema, o el indio que ya no existe, etcétera, etcétera, pero todos están, por ejemplo, hablando en los mismos términos, ¿te das cuenta? Entonces, se mantiene ahí un orden discursivo, está operando un orden discursivo hegemónico, y a mí me interesa más el ejercicio de intentar identificar cómo está operando, y cuáles son los términos de este discurso hegemónico, para descifrarlo, y para comprender la época, si tú quieres, mejor, con más claridad, ¿no? Sí, tienes razón, hay un eje discursivo muy grande, ¿no? El otro día, hubo un debate entre Rafael Quispe, que, estaba en el, está en el Fondo Indígena, no, creo que lo cambiaron, ¿no? Pero bueno, entró en este último tiempo el Fondo Indígena, ahora está de director, creo en el Viceministerio de Movimientos Sociales, algo así, y estaba como el Maico, ¿no? Y el, el debate fue muy, muy interesante, ¿no? Pero claro, como rol de Estado a Rafael Quispe, no le quedaba otra que ser un poco más conciliador, y el momento de ser más conciliador, entraba en este eje discursivo del Estado plurinacional, ¿no? Entonces tú, si no veías la pantalla, y hubiera sido radio, por ahí uno pensaría, ah, es un, es alguien del mazo, ¿no? Porque, por ese, ese hecho de relación, digamos, ¿no? En defensa del Estado plurinacional. Por supuesto que en su, en su tiempo fue Rafael, parte del Movimiento Socialismo, después tuvo un quiebre, y, y, y salió, ¿no? pero previo al 52, hubo un, tú tienes base marxista muy, muy grande, ¿no? Yo he estudiado bastante sobre hechos marxistas, el año pasado publiqué un textito, te voy a, te voy a hacer llegar. Pero, cuando el Partido Comunista se fundó el 15 de enero del 51, un año antes de la revolución, se enfrentó también un periodo con el trotskismo, ¿no? El trotskismo seguía viendo el, todo el modelo de la Cuarta Internacional, pero tenía una mirada totalmente ortodoxa, ¿no? Y, y quiero decir esto porque quiero llevar el, el debate a este lado, de que la identificación del indio con el campesino, por ejemplo, el, el, el pir, el por, ¿no? Pero sobre todo el Partido Obrero Revolucionario del 1938, justamente ese momento que hablábamos de, de los militares socialistas, que, que comienzan a hacer el quiebre con, con el liberalismo, planteaban en sus estatutos, en, en, en sus propuestas, ¿no? Igual yo redicé algunos textos, y decían, el rol del indio, eh, campesino, debe ser, debe subalternizarse dentro de la, de la alianza obrero-campesina. ¿No? Eh, es decir, que también ahí hubo un poco, eh, fueron muy, bastante ortodoxos. Pasa hoy, por supuesto que sigue pasando esa problemática, ¿no? Hasta, eh, un marxista, Jorge Obando Sanz, ¿no? Eh, Jorge Obando Sanz recién va a hacer una, una nueva problemática, donde dice, existe una doble contradicción, y esa doble contradicción, por supuesto, es la de la clase, eh, burguesía proletario, pero, la segunda contradicción va a ser entre nación, nación general, con nacionalidades bolivianas, nacionalidades más, mucho más pequeños, ¿no? Que creo que eso va a ser también la construcción de lo que hablábamos hace un momentito de Fausto Reynada, ¿no? Y él en ese momento marxista va recogiendo mucho sobre la obra de Jorge Obando, ¿no? Eh, pero hoy, hoy, hay algunos, hay, todavía existen compañeros sobre la ortodoxia marxista, pero ha habido un recambio generacional que hoy muchos están comenzando a jugar, ¿no? Con el marxismo e indianismo, con esta doble contradicción, ¿cómo estás sintiendo y viendo este marxismo de estos jóvenes que están comenzando a salir, a publicar, a entenderlo? Ya no es tan, tan de manual, digamos, Ya no es tan, eh, tan de iglesia, tan de, de catedral, ¿no? Ese discurso, y ahí me quedo, digo, ¿no? Claro. Bueno, este, la verdad, te voy a ser honesto, no conozco mucho de lo, lo que es escrito de jóvenes marxistas, ¿no? Eh, como para poder comentar al respecto, pero me gustaría tomar un tema que estabas tocando al principio, eh, que tiene que ver justamente, siguiendo la problematización que estamos haciendo sobre el campesinado, ¿no? ¿no? Eh, campesino versus indígena, eh, y después voy a entrar un poco al tema de las naciones, etcétera, ¿no? Pero, precisamente, la, todavía existe, ¿no? una aproximación marxista-leninista a la cuestión agraria, de entender al campesinado como una clase social, ¿no? Que está, además, este, históricamente destinada a desaparecer por el proceso de acumulación originaria del capital, etcétera, ¿no? Eh, y además son clases de, es una clase de propietarios, es una clase de pequeños propietarios, ¿no? Decía Lenin, eh, en su debate con Chayanov, ¿sí? Y justamente también existe hoy, en el tratamiento de la cuestión agraria, una beta neo-chayanovista muy fuerte, que es justamente el campesino como una forma de vida aparte, ¿no? con, este, lógicas hasta epistemológicas propias, ¿no? Formas de producción y de vida, este, distintas, etcétera, sin una visión mucho más romantizada, ¿no? Eh, y, bueno, más bien, a partir de los años 70 aparece una tercera postura, ¿no? Eh, desde la economía política, pero que se desmarca, digamos, de la postura leninista, ¿no? Eh, y que tiene que ver justamente con los apropiados, los aportes de antropólogos, antropólogos formados en economía política, eh, y sobre todo desde una beta gramsciana, que es lo más interesante, ¿no? Y que ellos justamente son los que plantean entender al campesinado como este grupo social mucho más complejo, ¿no? Eh, que además está siempre sujeto a variaciones en su organización interna, de su economía, dependiendo de, por ejemplo, si aparece una, eh, un producto que se vuelve muy popular en el mercado o no, ¿no? Este, entonces esta noción de campesinado, este, para mí es más útil para pensar, por ejemplo, este, el campesinado en contextos postcoloniales, como es el caso nuestro, ¿no? Porque efectivamente la, la visión del marxismo-leninismo corresponde con un campesinado europeo, ¿sí? Y en el caso de Latinoamérica, no solamente en Bolivia, sino en tantos otros países, eh, se ha mudado de, por ejemplo, comunidades campesinas, indígenas, eh, ¿no? Con un sistema comunal, tradicional, etcétera, a comunidades campesinas, o de hacienda a comunidad campesina, por ejemplo, ¿no? Pero además, esta, esta tercera beta te permite comprender las dinámicas internas, regionales, históricas, ¿no? Por eso, por ejemplo, contrastaba hace tiempo, hace rato, la experiencia de los valles, rural, con la experiencia del altiplano, ¿no? Incluso dentro del altiplano tienes la experiencia del altiplano norte, con haciendas, y la experiencia del altiplano sur, con comunidades campesinas tradicionales, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta cómo esta tercera beta, eh, permite una lectura más amplia que la del marxismo-leninismo, la del chayanovismo, ¿no? El chayanovismo, por ejemplo, o sea, esta idea romántica del campesinado, ¿cómo se mantiene hoy día? Por ejemplo, con todas estas ideas promovidas desde ONG, sobre todo, de la agroecología, ¿no? o todos estos discursos de frente al agronegocio, tenemos a la economía campesina familiar, ¿no? Que es la que nos alimenta. Entonces, de pronto aparece un sentido común que es, wow, sí, los campesinos son lo máximo, hay que proteger al campesinado, etcétera, ¿no? Se esencializa otra vez al sujeto, ¿sí? En un sentido de más paternalista, sin comprender precisamente que el campesino muchas veces, para subsistir, tiene que vender la mayor parte de su producción, ¿sí? A el grupo dominante de no productores que está en la ciudad, ¿no? Y dentro del campesinado, como te decía hace rato, también se dan dinámicas de acaparamiento desigual de renta. Por ejemplo, si dentro de una comunidad existe el camionero, que es el rescatista, el mayorista, ya tiene un control sobre la economía de la comunidad campesina, ¿no? O si, por ejemplo, como sucedió con la quínola en el altiplano sur, el producto se vuelve estrella y se exporta, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todos estos datos históricos, estas dinámicas, cambian también la manera en cómo opera, cómo funciona la comunidad campesina, ¿sí? Y entonces no basta con simplemente decir que es algo que pasó en la pandemia, y creo que ya lo dije en el anterior conversatorio que tuvimos, esa notita que salió, no ve de CIPCA, no era de CIPCA, era de otros, pero que decía, ¿no? Este, o en el tiempo de la pandemia, el trueque es la salvación para las comunidades campesinas, bla, bla, bla. Una romantización de una estrategia de subsistencia, porque el volver al trueque para las comunidades campesinas es una estrategia de subsistencia que no está mediada por un valor cultural, sino por la necesidad, ¿te das cuenta? como lo está la migración campo-ciudad, este, la venta de tierras en muchas comunidades campesinas, etcétera, ¿no? Son decisiones que toman por necesidad, no por valentía, o por algún sentido cultural, ancestral, que cargan con sí, alternativo, ¿te das cuenta? Eso es una romantización, ¿no? Y eso, por ejemplo, me parece importante, como análisis marxista alternativo, ¿te das cuenta? Estoy tomando elementos de la economía política, pero no aplicando la doxa del marxismo, este, leninista, por ejemplo, ¿no? Que es algo que todavía, en algunos casos, hacen los de Zetla, por ejemplo, porque tienen una formación marxista-leninista, ¿no? Entonces, no sé, como te digo, ¿qué es lo que está pasando con nuevos marxistas? Pero si, por ejemplo, empiezan a haber este tipo de discusiones, ¿no? De tomar la economía política como marco referencial para el análisis, sin caer en repetir, este, planteamientos ortodoxos, pues me parece excelente, y ojalá pueda, este, entrar en contacto con esa gente, ¿no? Que está planteando esos debates en ese sentido, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, bastante interesante. Y hay diferentes debates en torno a eso, ¿no? Lo que tú has propuesto, es un, un debate, Argueda hasta mayo, es otro debate. Hay otro debate que, que también, a ver, de los años 90, la ley de participación popular, abre la constitución, y al abrir la constitución pasamos de ser una democracia participativa, también ser una democracia representativa, ¿no? Y justamente la representación a partir de, de, de la ley de participación popular, ¿no? Pero se inaugura también un debate, tal vez entre Wilkin Lica y entre John Rouse, ¿no? Podríamos ponerlos como antagónicos, en esta formación del multiculturalismo, los estados poliétnicos, ¿no? Construcción de la nación, hay teóricos y hay, hay teóricos, hay teóricos particularistas, ¿no? Como, Barbería Naya, Roberto Barbería Naya, Que es un defensor, aférrimo de la participación popular, ¿no? Por otros lados, hay, hay, hay otros más universalizantes, me atrevería a decir, el ex vicepresidente, que confrontaba más bien esa visión, y él trataba de ver, tener una visión un poquito más hegeliana, sobre la totalización, el absoluto, ¿no? De, de la territorialización, el, el, el multiculturalismo, las TCOs, esta apertura, nos ha, nos ha dañado más, hemos mejorado como país, ha sido positiva, no ha sido positiva, me acuerdo una vez, llegaron unos estudiosos de Chile, y decían, ¿qué cosa más maravillosa es esto de la ley de participación popular, y la, y que de 17 municipios pasen a, a 305 municipios, pero, en Chile no, en Chile no, no, esto no, no funciona, no, no nos sigue, eh, pero, en términos teóricos, qué lindo, cómo, cómo han hecho los modelos, las OTBs, eh, las subalcaldías, ¿no? Eh, ¿tú crees que este proceso de descentralización, pero sobre todo la llegada del multiculturalismo, eh, en términos políticos puede ser que haya sido un avance social muy grande, ¿no? Gracias a, a esas redistribuciones y también en términos de la representación, eh, se abre la votación indígena, ¿no? Eh, por ahí, eh, muchos defensores de esto dicen, gracias a, a la participación popular, Evo llega a ser a presidente y después llega a ser, perdón, llega a ser a diputado y después llega a ser presidente, sin esto nunca hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, eh, pero desde tu análisis, ¿cómo, cómo lo observas? Ya, eh, bueno, me parece que se puede hablar del, 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 de los temas que planteas desde dos perspectivas, ¿no? Eh, y en ese sentido yo separaría la discusión sobre lo multicultural y la discusión sobre participación cultural, aunque obviamente también debería ser el ejercicio de, de discutir las juntas, ¿no? pero en términos de eficiencia, por ejemplo, en términos de gestión, etcétera, indudablemente la ley de participación popular, eh, contribuyó bastante, ¿no? Porque, ¿no? porque éramos un estado bastante centralizado, ¿no? Ahora, la descentralización, no creo que sea antítesis de las, de, 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 digamos, un estado fuerte encima, ¿te das cuenta? Y en ese sentido, este, eh, el planteamiento que alguna vez hizo en Linera, eh, de que para que funcionen las estructuras locales de organización, ¿no? O te ve, este, hasta lo más mínimo, para que funcione de manera eficiente, tiene que haber un, una cabeza que, digamos, pueda sostener todo eso, ¿te das cuenta? Eh, un estado fuerte, si tú quieres, ¿no? Eh, es decir, no hay una oposición, ¿no? Y en ese sentido, este, pues yo tampoco me considero un autonomista, ¿no? Eh, en el sentido del autonomismo más de corte filoanarquista, si tú quieres, ¿no? Eh, y efectivamente ayudó mucho y, y, y obviamente mientras se siga perfeccionando el tema de la eficiencia en la gestión, ¿no? Este, pues ha sido algo bueno, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo interviene el tema del multiculturalismo y lo problemático que puede ser, ¿no? Eh, y ahí me animaría a decir, ¿no? Este, como primer elemento, que el multiculturalismo liberal, ¿sí? Eh, cuyo teórico, uno de sus teóricos es, Wilkin Vicka, entre varios otros, ¿no? Eh, corresponde también con un proceso hegemónico, discursivo y material, ¿sí? Y en ese sentido, los procesos hegemónicos no solamente tienen, por lo menos ahora, en el siglo XXI, pero también desde antes, ¿no? No solo tienen lugar a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Es decir, el multiculturalismo, por ejemplo, se convierte en una agenda de políticas públicas a nivel global, ¿no? Eh, con el convenio 169 de la OIT, después la declaración de la ONU, es decir, se vuelve parte del discurso institucional a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Eso también te permite comprender que es parte de un proceso hegemónico, ahí hay un discurso hegemónico que está operando, ¿no? Y que obviamente ha tenido gran influencia en cómo se ha pensado y en cómo se ha llevado a cabo el proyecto, por ejemplo, del Estado Plurinacional, ¿sí? Que el proyecto del Estado Plurinacional no es, pues, así como que una idea aparte de una epistemología aparte, etcétera, ¿no? Es consecuencia también de todo un movimiento global, que tiene que ver con el giro económico hacia el neoliberalismo, que tiene que ver con también la adopción de políticas multiculturales, de políticas de identidad, etcétera, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ¿no? Este, nosotros, nosotros mismos podemos comprobar la impronta, digamos, de lo multicultural y cómo, este, chocaba con la idea de lo plurinacional como más amplio que lo multicultural, cuando hubo la discusión sobre las, las, los curules especiales, ¿no? Vamos a dar curules especiales a, este, los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Esa es una política multicultural en esencia, ¿por qué? Porque la política multicultural, el discurso multicultural, imagina estados, o está diseñada, pensada para estados, donde lo indígena se considera minoría, incluso en peligro de extinción, si tú quieres, ¿no ve? Y entonces acá era justamente, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en, en el altiplano, ¿no ve? Donde, si uno pregunta, no, no te van a decir soy indígena, pero todos te van a decir soy amara, o qué es, y también en la cuestión de los censos, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, este, ha sido más problemático, y sigue siendo problemático, el, este proyecto hegemónico, multiculturalista, a nivel global, y a nivel local, ¿sí? Y a nivel local, su deriva ha sido el proyecto plurinacional, cómo ha sido imaginado, y cómo ha sido llevado a cabo, ¿te das cuenta? En ese sentido, este, yo también soy partícipe de una solución universal, ¿no? En términos dialécticos, que implicaría justamente, en algún punto, no la pulverización de la diferencia, pero, este, sí su superación dialéctica, ¿te das cuenta? O sea, es más complejo de explicar, pero, pero no en los términos del aire universal, como lo planteaba, García Linnea, ¿no? Sino, en otros términos, que implican pensar lo universal, tanto a nivel nacional, Bolivia, como a nivel global, ¿no? Y para eso, este, necesitas prestar atención, y ahí está, digamos, mi, mi marxismo, si tú quieres, ¿no? Mi formación marxista, necesitas prestar atención más, a las cuestiones de orden material, que a las cuestiones de orden cultural, ¿no? Pero bueno, eso me llevaría a un montón de debates, y también a un montón de discusiones con un montón de gente, ¿no? Pero, pero sí, yo soy más, partícipe de una, de una solución universal, ¿no? Y en ese sentido, pienso que el multiculturalismo, ha sido más, este, más dañino que, que productivo, ¿no? Incluso en el, en el sentido de, por ejemplo, esta reactivación de identidades, por ejemplo, de discursos de identidad, etcétera, ha sido muy eficiente a nivel global y a nivel local, también lo observamos y lo hemos observado en estos últimos años, para desplazar el conflicto social y político de, digamos, somos una confrontación, no en un sentido necesariamente ortodoxo, pero de clase, a una confrontación de identidades, y eso ha sido muy eficaz, muy efectivo, para que la conflictividad social se desplace a ser un, a conflictos entre poblaciones subalternas, ¿te das cuenta? Entre, por ejemplo, cooperativistas y, 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 o entre este interculturales e indígenas, ¿te das cuenta? ¿Cómo opera ahí la cuestión identitaria como un problema? Porque precisamente es, o sea, lo que hace en términos concretos el discurso multiculturalista, que está casado con la agenda neoliberal, ¿no? Es postergar, temporalmente, irremediablemente, la discusión sobre las problemáticas estructurales, y además no permite, y eso es muy importante, y sobre eso quiero enfatizar, no permite que se tejan solidaridades reales entre los grupos subalternos de la, de la población, ¿no? Y eso es un problema, porque como te digo, la conflictividad se desplaza ahí, a las poblaciones subalternas, y no a las, y no a confrontar las relaciones de poder vigentes. Gracias, Juan. De hecho, justamente creo, que el discurso de las dos bolivias también viene, en un momento de crisis de Estado, en interpelación, al modelo neoliberal, ¿no? el 2000, estamos hablando, de un proceso, donde, dice, quieren subir al 30% la demanda, del pago de agua en Cochabamba, con una nueva empresa, y es más, privatizar el agua, ¿no? Agua del Tunari, comienza una manifestación, aquí el Maiku va a ser el cerco a la paz, pero creo que también es un primer momento, para entender, lo que vendría a ser después del movimiento social organizado, ¿no? Podemos verlo desde Tigi, no sé, ¿no? Pero, ahí nace, el discurso de esas dos bolivias, ¿no? Que, que todo lo que hemos ido hablando, también es parte de, de, de esa cuestión, hoy ha vuelto el Maiku, algo ha parecido, digamos, ¿no? 20 años después. Claro, y ese es un problema, ¿no? Porque si tomamos en cuenta todo lo que estábamos hablando, hasta este punto, entonces, sí se puede hablar de unas dos bolivias, en el sentido de que puede ser útil simbólicamente, ¿no? Pero las dos bolivias no se refiere a la Bolivia India, y la Bolivia, este, blanca, ¿no? Sino a la Bolivia de los pobres, y a la Bolivia de la, de, de, de los ricos, ¿no? A la Bolivia de la población precarizada, que también comprende a, a las clases medias, por ejemplo, eh, o a profesionales precarizados, etcétera, ¿no? Campesinos, cooperativistas, de tanta población precarizada que hay, y a la Bolivia de las élites económicas que pueden solventarse cualquier crisis, etcétera, ¿te das cuenta? Entonces, esas dos bolivias me parece más útil que seguir en el lamento aimarista del malco, ¿te das cuenta? Ese es un problema, ¿no? Eh, entonces, la cuestión de la clase juega ahí, pero no una noción de clase ortodoxa, si te das cuenta, porque necesitamos solidaridad para, digamos, que exista un cambio real, y un programa político interesante, etcétera. Necesitamos solidaridad real entre el campesino, entre el minero, entre, este, el proletario agrícola que existe también en Bolivia, ¿no? Entre la clase media precarizada, ¿no? ¿Cómo tejes solidaridades reales entre todos estos grupos sociales? Si el factor que media más importante, el factor mediador más importante es la identidad, ¿te das cuenta? La identidad, la diferencia, etcétera, ¿no? Necesitamos un denominador común. Ahí está justamente esta idea de, digamos, más, más hegeliana, de una lectura más hegeliana, ¿no? No para enfrentar todos los desafíos que se vienen a nivel local, nacional e internacional de una nueva crisis del capitalismo, etcétera, ¿no? Necesitamos un común denominador, ¿te das cuenta? Necesitamos, por lo tanto, subvertir el orden discursivo fundado en la identidad. El problema es que buena parte de las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? han tomado la cuestión identitaria de la diferencia cultural, etcétera, como su principal elemento discursivo. Y eso es un problema, ¿no? Y cuando planteas una solución en términos universalistas y hegelianos, obviamente eres un reaccionario, ¿no? Pero entonces, ¿te das cuenta? Estamos en un momento bien complicado, ¿no? Entonces, como te digo, retomando la idea de las dos Bolivias, ¿no? La idea de las dos Bolivias es interesante, pero hay dos Bolivias, ¿no? En el sentido de desigualdad, etcétera, ¿no? Pero una de esas Bolivias es mucho más abigarrada, si tú quieres, ¿no? Entonces, tomando el término de Zabaleta, ¿no? Pero no en el sentido de Luis Tapia, de lo abigarrado, o en el sentido de Silvia Rivera, de lo abigarrado como potencialidad para construir algo nuevo, sino lo abigarrado como un problema, que es lo que planteaba Zabaleta. El abigarramiento es un problema, ¿te das cuenta? Y Zabaleta era un, tenía una, seguía una beta hegeliana también, ¿no? Es decir, bueno, me he emocionado un poco. No, no, excelente, buenísimo. De hecho, entre espacio y tiempo, entre esa temporalidad de esos 20 años que decimos, son dos Maikus, pues por supuesto, ¿no? El primero, y yo creo que insistí bastante, era en el debate justamente. O sea, el primer Maiku, el Maikus del 2000, recogía toda la narrativa discursiva del debate Tamayo Argueras, entre la construcción de una, la creación de una pedagogía de la nación versus un pueblo enfermo, ¿no? 20 años después es lo que tú acabas de decir, y creo que ahí tendríamos que entrar en otro debate de Byung-Chul Han versus CISEC, digamos, ¿no? Capitalismo más potente, individualismo más potente, o colectividad versus capitalismo, o capitalismo, ¿no? Entonces, tal vez podríamos hacer una charla sobre ese último debate, ¿no? Que habla también sobre mucho sobre el tema de la solidaridad, o de la ruptura de los individualismos, bastante interesante también, ¿no? Son esos dos Maikus que hemos podido ver en este tiempo. Quiero agradecerte una vez más, y de seguro vamos a estar hablando en una futura charla próxima. Así que te dejo para que puedas igual despedirte, decir algo más. Ya. Bueno, este debate que tú señalas es interesante, ¿no? En el sentido de que no es un debate innovador, ¿no? Es decir, plantea cosas interesantes, este Byung-Chul Han, ¿no? Pero lo hace desde el postestructuralismo también, ¿no? En gran medida, ¿no? Y el debate, digamos, el materialismo dialéctico con el postestructuralismo no es novedoso, ¿no? Pero sí es importante, este, tomarlo en cuenta porque muchas de las ideas del postestructuralismo siguen siendo muy atractivas para mucha población joven, sobre todo, ¿no? Que no digo que todo lo que plantea el postestructuralismo esté mal, pero, este, una vez confrontado con el materialismo dialéctico, presenta problemas, ¿no? Entonces sería interesante tomar ese debate, por ejemplo, ¿no? para también evaluar cómo, este, para también evaluar el contenido discursivo de las izquierdas, ¿sí? porque me parece que, por ejemplo, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, como propuestas de análisis y también como propuestas políticas, son ahora marginales, ¿no? Es decir, ya sea que están monopolizadas por grupos ortodoxos, ¿no? No, de marxistas setenteros del siglo XX, o, este, o por académicos, ¿no? Y mientras tanto, sí existe un, 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 sí existe un, un lenguaje postestructuralista que se siente mucho más, por ejemplo, en la población más juvenil, etcétera, ¿no? Y, por otra parte, este, bueno, en términos del, del Malco, ¿no? Este, yo pienso que el problema con el Malco, ya difiero contigo, es que, más bien, mantiene un, un, un discurso, o sea, voy bien por él porque demuestra su consecuencia política, ¿no? Su congruencia política a través de los años, ¿no? Pero, precisamente, lo que le corresponde a los jóvenes indianistas, etcétera, es, no solamente caer en la apología de, oh, el gran Malco, sino criticar eso y proponer algo nuevo, ¿no? Y, como decía la otra vez, para algunos, supondría romper con el indianismo también, o reteorizarlo radicalmente, ¿no? Pero, ahora sí hay dos Malcos, ¿no? Es decir, el de hace 20 años y el de ahora, pues, que es un viejito, ¿no? Pero, y debe ser un viejito bonachón, además, pero, bueno, no lo conozco personalmente. Pero, bueno, te agradezco de nuevo por la invitación y espero que sigamos conversando. Gracias por esta iniciativa, como siempre. No, no, gracias a ti. Gracias, buenísimo. Y hay que, hay que seguir, a ver, me puedo animar a hacer ese, un diálogo sobre los diálogos de CISEC y Han, ¿no? Bien, bien, bien complejo, pero hay que hablarlo, ¿no? Hay que, el estado policíaco toca un tema muy, muy interesante. No, gracias a ti, ¿no? Por, por, por participar, por aclararnos muchas cosas. Siempre es bueno retroalimentarnos, ¿no? Muchísimas gracias, hermano. Estamos en una siguiente. Ya, pronto, pronto, te prometo que va a ser algo así. Ya, perfecto. Yo me quedo atento y más bien gracias a ti. No, no, de nada. Y a ver si hacemos una mesa con Carlos más. Sería interesante invitarlo al... A ver si se anima, pues, porque medio que se, se hace loco, ¿no? Sí, estaba, ya lo justo le escribí para, para contactarme, para tener su libro. Leí que estaba aquí en el, en el atrio de la UNSA, fui, no, no estaba. Así que, bueno, me dijo los miércoles, voy a ir el miércoles y ahí le voy a tratar de, de, de convencer. Son, son escurridizos. Son, son escurridizos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Estamos en una siguiente. Chao, hermano. Chao, chao. Gracias a ti.